El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 25 de Abril, Salmo 88 Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, Aleluya Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, Aleluya Cantaré eternamente del Señor las bondades Y anunciará mi boca tu lealtad por todas las edades Pues el Señor ha dicho, mi amor es un amor eterno Y mi fidelidad más firme que los cielos Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, Aleluya Señor, el cielo anuncia tus portentos Y tu lealtad ante los mismos ángeles Pues quien hay como Dios en las alturas Con el Señor quien puede compararse Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, Aleluya Señor, dichoso el pueblo que te alaba Porque a tu luz camina, en tu nombre se alegra A todas horas, y los llenas de orgullo, tu justicia Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, Aleluya Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, Aleluya Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, Aleluya